The Moonlight Girl 86 The Moonlight Girl 86 El regreso de París El comportamiento de Terry le había ofendido y enojado a Candy profundamente. En especial porque sucediera luego de que él se diera rienda suelta con el alcohol, uno de sus antiguos vicios que le perjurara con anterioridad haber superado, se encontraba por lo tanto tan resentida que hasta renuente estaba de ir a despedirlo por hacer desvalecer su orgullo. Teniendo en cuenta que partiría con la compañía teatral de vuelta a su sede al día siguiente, lunes por la tarde. Después del portero llamando la atención de quienes se encontraban presentes a su alrededor, como ya se estaba volviendo costumbre y sin profanárselo, nuevo suceso que bien sabía para su pesar, después pondría su nombre en boca de todo el personal del hospital con críticas mayormente negativas. Aunque esto de manera irrefutable incrementaba su popularidad tal como ocurriera en sus épocas de colegio, algo que según se ponía a pensar chicas con la personalidad de Elisa Ligan y sus selectas amistades siempre buscaban. Solo que ella no era de ese tipo de personas y le daba igual el pasar desapercibida. Sin embargo, en busca de que la vida parecía empeñarse en sacarla a relucir en la palestra, procuraban no darle demasiada importancia a aquel asunto para que no le afectase. Haciéndose de tal manera de oídos sordos a lo que murmuraban de ella al pasar o a sus espaldas, se enfocó de lleno en lo que tenía por resolver ese día. Y ni bien dicho la hora del almuerzo, al mediodía se apresuró en ir a la estación del ferrocarril, ni bien dio la hora del almuerzo. Encontró a Teres reunido con parte de su grupo en la plataforma del tren que dentro de poco partiría. Y ya con el equipaje a bordo, estaba conversando con sus amigos cuando lo vio. Al igual que todos luciendo animado por la nueva aventura que iban por emprender, los ensayos para Romeo y Julieta. ¿Qué empezarían? Ni bien arribarán. Solo que advirtiéndose también, un poco ansioso. Sin dejar de observar de tanto en tanto alrededor, una angustia que para su propia satisfacción se la esfumó, en cuanto la divisó avanzando en dirección a él entre el montón de viajeros. Sin esperar entonces, se separó del resto y corrió a su encuentro como si en su mundo, de manera repentina, solo existiese ella. Y aquello la halagó profundamente, más incluso que su detalle floral. Pensé que no vendrías, expresó el hermoso rebelde a, irradiando felicidad, ni detenérsele enfrente, aunque conteniéndose de dar un paso adicional para romper la corta distancia, que lo separaba por respeto después de lo que hiciera. Candy, sin embargo, decidiendo voltear la página de aquel turbio capítulo que pasaran, esbozó una leve sonrisa para tranquilizarlo. No iba a permitir que abandones la ciudad sin decirme adiós. Le expresó con una mezcla de coquetería, timidez y rencor que, a vista de él, solo le hizo lucir más tierna, con lo que consiguió que dejara de reprimirse y se lanzara a encerrarla en lo profundo abrazo que detrás de sus amigos vitorearon, detalle que le permitió conocer que a sí mismo sabía o que se habían dado cuenta de lo preocupado que estuviera por ella durante toda la mañana. —¡Gracias, Dios! Suspiró en contra su oído, sin dejar de estrecharla fuerte, como con temor de que, al soltarla, fuese a perderla. —Creí que no ibas a perdonarme, mi pecosa. —Candy, lo siento, de verdad lo siento. Me comporté como un energúmeno. Se disculpó luego, procediendo a sostener la cara entre las manos. Mirándola a los ojos, estuve muriendo de celos. Lo que restó de la noche después de la función y aquello no es una buena combinación con el alcohol. Intentó avergonzado explicarse ante lo que ella únicamente asintió, aceptando sin justificativos, con lo que el castaño más tranquilo continuó mientras le acariciaba la mejilla. Reconozco que no pude controlarme y que al final exploté como un imbécil por mi sobrecargada de emociones, aunque nunca fue mi intención falta al tal respeto. —Más necesito que entiendas que soy un hombre y que te adoro, y te deseo con locura. Al igual que temo perderte, Candy no pudo evitar sentirse conmovida frente a aquella confesión, por lo que animándose a acariciarle también el rostro trató de despejarle las dudas respecto a eso. —No me perderás, le aseguró con dulzura. Ambos entonces juntaron sus frentes antes de sellar aquella promesa con un beso de amor. Lo único malo fue que, poco después, el silbato del tren sonó, avisando que en breve partirían, teniendo ellos de tal manera que apresurar la despedida como no hubiesen querido. Ella en tanto agradeció al destino desde sus adentros el no haberse demorado en llegar, o de lo contrario no habría podido alcanzarlo. Y él, por su lado, consciente de que en su dura labor de enfermera había sacrificado su almuerzo por su causa, encontró en ello con alegría una ratificación de su amor. —Prométeme que me esperarás, Candy. Él la adicionó con un brillo especial en los ojos que resultaba casi suplicante para su tempestuosa personalidad. —Te esperaré, lo prometo. La joven enfermera, sin dudarlo, le dio su palabra, obligándose a confiar en él. También por su parte, para con ella lo haría, aunque se atreviese a permitir que se lo afirmara para que no notara la poca simpatía que empezaba a sentir hacia el mundo del espectáculo donde se desenvolvía, debido a los excesos que dentro se producían, con todo terri mediante sus respetuosas caricias, abrazos y besos en esta ocasión cargado de puro amor y no solo de lujuria. Le dejó saber que, en su caso, sería igual aunque estuviesen lejos. La reconciliación y posterior despedida de la pareja creó un ambiente romántico que enterneció las amistades del castaño, que se encontraban cerca. Pero no a todos, desde el vagón en el cual ya se encontraban ubicados algunos. Susana Marlowe observó con pesar dicha escena mientras trataba de disimular con su gran don para la actuación lo mucho que le afectaba. Transcurridos unos minutos y cuando el tren lentamente ya comenzaba a ponerse en marcha, Terry subió destilando felicidad por los poros entre las bromas de los miembros de la obra y de la staff. Muchachos, Terry está completamente enamorado. En definitiva, ya lo perdimos. Alguien comentó y todos rieron. Entre ellos, Maurice, quien estaba sentado frente a ella y parecía no notar su amargura. Fue entonces cuando Terry se acercó al compartimiento que previamente acordaran compartirían como el grupo de amigos que eran junto con Karen. Que ella, sin poder soportar la sonrisa dibujada en su cara, sin miramientos y con toda dignidad, que una dama herida a causa de un amor no correspondido podía tener, se levantó tomando su equipaje para retirarse de allí incapaz de permanecer en su presencia. Y sin importarle lo que pudiera pensar quienes estaban en los compartimientos aledaños o en el pasillo de su compartimento, esquivando en su escape el causante de sus desdichas quien la miró sorprendido durante todo su corto trayecto a la salida. —¡Oye! Terry, Maurice, en repentino silencio dentro del compartimiento debido a la actitud de la muchacha rubia poco después de escuchar una Karen exclamar en el corredor a manera de queja antes de verla aparecer en la puerta trayendo consigo dos copas en cada mano. Aparte de una botella de vino bajo el brazo derecho, la cual temía romper, ambos caballerosos enseguida procedieron a ayudarla. —Bueno, al parecer nos sobrará una copa. —La muñequita de porcelana va por ahí como un vendaval. Les comentó con su claro fastidio hacia Susana, entendiendo que se había marchado en busca de otro compartimento. —Esa chica en definitiva está perdiendo la cabeza que le hiciste ahora, Terry. Y con aquella última mordaz cuestión, el disgusto fue otro. Quien por todo, prefiriendo no responder para no estallar en mal humor, se dedicó a acomodar su maleta en la parte superior de una de las ligeteas, el cual sería su cama por una noche y un día. Candy pensaba en los días posteriores en aquellos transcurrirían tranquilamente a medida de que su mundo volviera a la normalidad después del trajín, que la llegada de su novio la ocasionara. Sin embargo, el destino con sus azares no quiso dejársela tan fácil y, aunque intentó ocupar su cabeza de lleno en sus responsabilidades y en su trabajo, le resultó imposible pasar por alto que Anthony continuaba en la ciudad así como el que entre ambos tenía que conversar muchos temas pendientes. Y tal como lo esperaba con nerviosismo, él se hizo presente. Una carta con el inolvidable aroma de su colonia le llegó a la mitad de la semana, en la cual, para variar cien rodeos, con la confianza de los años fortaleza entre ellos, le solicitaba que se reunieran. Mi siempre dulce candy. ¿Cuánto ha pasado desde el fin de semana en que fue la fugaz forma volvimos a encontrarnos? Solo unos cuantos días que ya me parecen más meses. Quizás se deba a los asuntos que me han mantenido ocupado últimamente, de los que me encantaría platicarte al igual que sobre las múltiples cuestiones que no hemos alcanzado a tocar a profundidad en nuestra renovada correspondencia. Me gustaría, por lo tanto, cordialmente que me aceptaras ir por un café una de estas tardes. Tú puedes elegir la fecha, la hora y el lugar. A mí solo me complacerá el poder volver a reunirme contigo, como los buenos amigos que somos y siempre seremos. Con afecto. Anthony Brower Una petición que ella, considerándolo mucho, pero al final de cuentas llegando a la conclusión que no cometería ningún engaño por simplemente reunirse con alguien que ahora era solo su amigo, como él mismo también lo reconocía, aceptó, creyendo que era una decisión madura de su parte, que por otro lado le serviría para ratificarse a sí misma lo segura que se encontraba de sus sentimientos hacia su prometido. Se dijo además que no lastimaría a nadie, puesto que nadie se enteraría, por lo que no había nada que perder o a no ser la oportunidad de consolidar el hacer las paces con Anthony de no ir, con quien por nada del mundo quería volver a tener una relación social tensa, ya que, aparte de haber sufrido, haber sido su primer amor, lo consideraba una persona invaluable a la que siempre llevaría en el corazón. Esa noche en su habitación antes de irse a dormir, intranquila pero repitiéndose en su interior todo el tiempo que era una mujer adulta que podía controlar también la situación sentada en su escritora intentando hacer uso de toda su formalidad, para parecer seria, respondió a aquella misiva de amistad que le rememoraba sin poder evitarlo a las antiguas que él solía escribirle en los albores de su noviazgo. Estimado señor Brower, ¿aceptó, amable, su invitación? Me complacerá acompañarle la tarde de este viernes a las seis en la cafetería del centro. ¿Le parece bien la hora? Al día siguiente Candy salió un poco más temprano de lo que solía, con rumbo al hospital, tal como acostumbraba los jueves, días que había designado para realizar pequeñas compras, que le hicieran falta, o enviar correspondencia, pero sin sospechar que en la tienda de viveres le esperaba alguien que también había madurado, había madrugado para verla. El sujeto de Tez Morena se encontraba para entonces ya no tanto impaciente, pensando en que la información recabada sobre ella y lo que hacía habitualmente que consiguiera mediante sobornos que uno de sus vecinos del edificio de enfrente no era del todo cierta. Más en cuanto la divisó al cruzar la calle, la mirada se le iluminó y armándose de valor avanzó de inmediato a su encuentro. Hola, Candy. Saludó así, interponiéndosela en el camino y sorprendiéndola. Ella por su parte no disimuló en su rostro su asombro de incomodidad. Neil, ¿qué haces aquí? Pues andaba por aquí. Debido a que mi padre me llegó, me delegó realizar un estudio de mercado en el sector para un nuevo proyecto. Empezó a explicarle el de carrerilla con la excusa que durante días había preparado o anticipado esa pregunta. ¿En serio? Pues qué bien. Aprovechalo. Te ayudará a crecer profesionalmente. Ella conociendo que el señor Ligan era presidente del principal banco de Chicago, le recomendó siendo amable aún con franco desinterés respecto a sus actividades. Ahora, si me disculpas, estoy de apuro porque yo también debo ir a trabajar. Especificó. Y acto seguido, le esquivó para ingresar en el local, adquirir lo que había ido a buscar para así poder alejarse de él lo más pronto posible. Solo que no esperaba que la siguiera adentro. Eh, sí. Sobre eso me preguntaba ya que voy a andar todo el día por aquí. Si deseas, ¿desearías que pasara por ti más tarde al hospital para ir a almorzar? Se atrevió Neil entonces a proponerle mientras le veía con premura agarrar los productos que necesitaba de las perchas y colocarlos en una canasta. Candy por un momento creyó que su sentido auditivo no le estaba funcionando bien. ¿Qué? ¿Qué trataste de decir? Preguntó asustada. Emperó observándolo ponerse nervioso y titubearse, llevándose las manos a los bolsillos al tiempo que comenzaba a formular una respuesta ante una cuestión con la que con claridad no contaba. No esperó y terminó de dirigirse a cancelar su compra para salir de una vez de ahí y se quedó en tanto para su mala suerte donde le dejara poniendo en orden lo que iba a contestarle guardando aguardando a que se desocupara. La dueña de la tienda a quien ese día se encontraba cobrando en la caja al notar la ofuscada le consultó de tal modo si lo conocía. Disculpe Candy pero percatándome de que usted ha sabido conocer a aquel joven suelo le podría por favor decir que retire su vehículo de la salida de mi tienda pues lleva estacionado allí más de una hora y me quita la visibilidad del callejón le solicitó con visible desconfianza y antipatía hacia él notoriamente insoportable muchacho se lo indiqué hace un rato pero me contestó de modo descorteso y prácticamente ignorándome indicando que pronto se retiraría acción que sin embargo no ha realizado la señora de quien se había hecho amiga en el corto tiempo que llevaba en el vecindario le contó y no le resultó para nada raro ese comportamiento pedante proveniendo de ni ligan que siempre miraba a las personas que no eran de su mismo estrato social por encima del hombro no se preocupe se lo diré que tenga buen día avergonzada de que la estuvieran asociando con él Candy tomó la bolsa de papel con sus cosas ya empacadas y se dirigió hacia la puerta dejándole en claro al patán disfrazado de caballero al pasar de nuevo a su lado que saliera también del lugar con ella sígueme Neil con una sonrisa victoriosa creyendo que posiblemente había esperanza para sus planes le obedeció caminó contemplándola en silencio detrás suyo hasta que llegaron a la mitad de la cuadra e impaciente se decidió otra vez a hablar entonces no contestaste mi pregunta le recordó Candy se detuvo en ese momento a raya teniendo que respirar profundo para contener el coraje y no responderle como se merecía no obstante prefirió voltearse a encararlo con sarcasmo y menosprecio uno de los tantos modismos que le aplicaban siempre él y su odiosa hermana para que percibiera lo que se sentía ¿acaso me estás invitando a salir? ¿tú? le respondió con otra pregunta que exponía su oculta indignación él con todo notando su actitud procuró maquillar un poco las cosas para que sus propósitos no parecieran tan serios pero fracasó en ello bueno yo viendo estas casualidades de la vida y que andamos cerca pensé que te resultaría menos aburrido almorzar con la grata compañía de alguien ¿grata? candy casi gritó sin poder creerlo algo que le sonrojó al joven ligan terminando por hacerle al fin y al cabo enfadar sí no se acobardó en principio en responder sin embargo luego agregó pero ¿sabes qué? piensa lo que quieras me da igual de acuerdo candy resolvió sin complicarse porque no iba a perder su valioso tiempo discutiendo con él conforme de que con ello le dejara en paz se volvió para continuar su camino más la frustración de Neil Ligan siempre acostumbrado a que todo el mundo hiciera lo que él quisiera no se hizo esperar candy aguarda replicó en un impulso reteniéndole de la muñeca ante lo que ella de manera inmediata en una natural reacción de defensa propinándole un fuerte manotazo en el brazo se liberó no me toques le dejó en claro que es la última vez que lo haces ¿cómo te atreves? ¿cómo usas siquiera dirigirte a mí después de todas tus todas tus perversidades y sólo le faltó decirle lo mucho que lo aborrecía debido a que un agente del orden al darse cuenta de la discusión se acercó entonces a la escena pero se ocupó durante todo el restante rato que allí permanecieron en que pudiera leerlo de su verde mirar cargado de furia buenos días todo en orden por aquí el policía quiso saber observándolos a ambos al moreno que al verse en un posible aprieto intentó disimular y suavizar el tenso ambiente con una fingida sonrisa y a Candy que parecía querer asesinarlo con la mirada así ya ella fue a quien de tal manera el oficial dirigió sus siguientes preguntas señorita le está molestando acaso a este joven lo conoce ella lo pensó un momento antes de responder lapso en que Neil se apresuró a intervenir angustiado para salvarse de un mal rato molestándola de ninguna manera es mi media prima señor oficial trato de convencerle por desgracia corroboró ella en voz baja en referencia a lo último y respecto a la consulta del policía no vaciló en añadir solo vigile por favor que se mantenga alejado de mí mientras me retiro y la gente con aquello se volcó de lleno hacia el acusado impidiéndole que pudiera seguirla como quería exigiéndole de inmediato una redimción de cuentas con que mintiendo ¿no? ¿qué le pasa? usted no tiene ni idea con quién está hablando se no sabe quién soy yo soy Neil Ligon y mi padre es el banquero más exitoso de todo el estado no me digas papeles por favor el policía sin dejarse intimidar ni un poco exigió no me digas